Y en el marco de las celebraciones por el mes de la mujer, la ciudad de San Diego llevó a cabo una ceremonia especial para reconocer a 10 mujeres destacadas de la región por su liderazgo y por su contribución para ayudar a la comunidad en diferentes ámbitos. Desde hace tres años se lleva a cabo este evento eligiendo a mujer, a una mujer como la mujer distinguida del año, siendo elegida por el alcalde de la ciudad, en este caso, Todd Gloria. Para este 2024 fue elegida Liz Ramírez, directora ejecutiva de Chicano Federation, por su importante labor ayudando a cientos de residentes que quedaron damnificados por las históricas inundaciones del pasado 22 de enero. Además se reconoció el arduo trabajo en pro de la comunidad de nueve mujeres nominadas por cada uno de los concejales de la ciudad, entre ellas Teresa Smith de Dreams for Change, quien está a cargo del programa Duerme Seguro en apoyo a las personas sin hogar. No, la verdad que es una motivación para mí seguir este trabajo porque yo sé que gracias a muchas personas y muchas mujeres que me han apoyado a mí, estoy donde estoy, entonces para mí es un honor poder inspirar a alguna otra niña que se vea como yo, que siga adelante porque tenemos mucho trabajo que hacer.